¡Tani! Registando en su color y en su gran amor Un agromo se llega viendo Coltados los árboles secos del caminar Podremos contemplar mejor la playa con su arena y un troco de agua. Se puso el sol silbando, crezando el sol con sus grados. La noche llega viendo. Encuentrados los árboles secos de caminar, podremos contemplar mejor la playa con su arena y un troco de agua. Cerrado acceso a nuestra terraza, podremos descansar y yo callados explotando la vida en el mar. Siento en mi cara la arena y el viento esta vez. Pienso olvidar mis asuntos recientes junto al mar. Siento en mi cara la arena y el viento esta vez. Pienso olvidar mis asuntos recientes junto a ti. Siento en mi cara la arena y el viento esta vez. Pienso en mi cara la arena y el viento esta vez. Gracias.